Hola y sed bienvenidos mis queridos camaradas a un nuevo episodio de Hearth of Iron 4, jugando con la China comunista de Mao. Y con el DLC de la Resistance, aquí estamos de nuevo con este quinto capítulo en el cual ya hemos podido expulsar a los japoneses de China. Por tanto ahora nos vamos a tener que centrar en un nuevo episodio, ir preparándonos para la guerra civil contra la China nacionalista de Chiang Kai-shek y contra el resto de señores de la guerra. Y esto mis queridos camaradas no va a ser sencillo, para nada va a ser sencillo, pero es el reto que nos queda ahora mismo y lo que vamos a tener que hacer. Bien, y ahí vamos, ahí vamos. Bien, como podéis observar el gran timonel ahora mismo controla todo el norte de China. Sí, controla todo el norte de China y ahora tenemos que observar cuántas tropas tiene Chiang Kai-shek. Vale, aquí ejército y tiene un millón, un millón ciento setenta mil hombres desplegados sobre el terreno. Es bastante, no es comparable evidentemente con lo que nosotros hemos desplegado, por tanto vamos a tener que hacer un gran esfuerzo para ampliar lo más que podamos nuestro ejército. Y preparar una capacidad industrial adecuada para poder equiparlo. Esto va a ser fundamental en este episodio y poder enfrentarnos a, bueno, y el reclutamiento amplio. Vamos a bajar el reclutamiento porque no tiene sentido. Y vamos a, tenemos mucha, mucha mano de obra y vamos un poco a hacer las fábricas más eficientes. Esto ya me lo habíais dicho hace dos capítulos, en el anterior se me olvidó. Porque, bueno, es lo que tiene, tener memoria de pez, ¿vale? Espero que la esclerosis no me esté afectando gravemente en ese aspecto. No, no creo, no. Os digo yo que aún no me está afectando. Y espero que por mucho tiempo. Y vamos a continuar, vamos a mandar a enfrentarse en la fuerza aérea. Que algo nos tendrá que dar Japón en cuanto a algún tipo de plano que podamos conseguir para tener una fuerza aérea aceptable. Y poder, pues bueno, investigar lo menos posible y tener un boost en algunas tecnologías. Eso es importante. Bien, ahora aquí ya mismo en la rama industrial. La de construcción, porque aún no estamos en el 41. Bien, porque, ah, atención que tenemos un super hábit de materiales. Esto, pues bueno, es agradable de ver. Sobre todo ahora ya que tenemos justamente la zona de Manchuria. Que es rica, si no recuerdo, en hierro. Y 56 fábricas ya tenemos libres, mis queridos camaradas. Además, además, a lo largo de este episodio va a haber una sorpresa. Sí, va a haber una sorpresa. Ya os lo digo. Ni al final, ni antes, ni en un minuto. No os voy a decir cuándo. Y uno de vosotros tiene la culpa. Uno de vosotros tiene la culpa. Y sí, Saulo. Tú la tienes. Y bien, vamos a ver qué es lo que seleccionamos. Bueno, el caza de entreguerras. Vamos a seleccionarlo. ¿Vale? Y ya vamos a ver qué es lo que podemos hacer para ir potenciando esa maquinaria que requerimos. De cara a la guerra contra... Bueno, aquí podéis ver que tenemos que tener un índice del 50% o más respecto de la primera potencia de la alianza para poder declarar la República Popular China. Pero bueno, eso vendrá más adelante. Eso vendrá más adelante. O sea, que no os preocupéis, que se llegará. Y quiero tener un ejército equiparable. No al 50%, sino por encima. Y eso nos va a venir bien. ¿Vale? Las infiltraciones nos hemos quedado ahora mismo sin armas. ¿Vale? Y tenemos pequeñas... No confío mucho en las infiltraciones, la verdad. Pero todo lo que podamos hacer daño nunca estará de más. ¿Vale? Pero bueno, en fin. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer al respecto. Mis queridos camaradas. Y Zude va a ser el siguiente general que vamos a ir añadiendo a nuestro ejército. Preparado para lanzarse contra la China nacionalista de... Digamos, el ala más recalcitrante del Kuomintán. Y vamos a intentar que muerdan el polvo. Y lo que me da miedo es que en esa declaración de guerra... Zude, enferma, una lástima. En esa declaración de guerra no se le una a la China nacionalista. Pues, lógicamente, los señores de la guerra. Ahora, si eso va a ser así, la guerra será todavía más encarnizada, más complicada. Y sinceramente, os lo digo claramente. Porque especialmente acabo de utilizar, ahora mismo, tres adverbios acabados en mente. Pero independientemente de esto... Eh... Oh, Dios. Y mira que difícilmente se pueden decir... Joder. Seis. He dicho seis seguidos. Bueno, da igual. Ya estamos recuperando equipo de infantería. Que lo necesitamos, ya no sólo para el ejército, sino para crear las infiltraciones. Y por tanto, nos vamos a lanzar contra el Tíbet. Ya, sí. Mis queridos camaradas, nos vamos a lanzar contra el Tíbet. Bueno, a crear la justificación. Porque sí, el Tíbet ahí ya me molesta. Y hay que hacer esa... Eh... Uh, lo diré. Esa reclamación que la sacaremos el 20 de septiembre. El 20 de septiembre. Es cuando ya nos lanzaremos a por el Tíbet. Pero, mis queridos camaradas... Vamos a dejar de lado, en este capítulo... Hablar sobre letrinas, váteres o vides. Vale, sí. Entramos ya en una postura beligerante contra el Tíbet. Mao empieza a blasfemar. El gran timonel dice que el Tíbet debe formar parte de la revolución comunista. Que emana de China. Bien. Eh... Vamos a continuar. Y relajarnos. Porque lo que nos viene encima, después de determinados... Eh... Sucesos. Va a ser complicado. Va a ser complicado. Y también vamos a tener que posicionar bien... Eh... Esas... Eh... Infiltraciones... Eh... En todo el territorio chino. Para ver si ayudan a la hora de la invasión. Yo creo que no va a ser muy efectivo. Y vamos a crear... Vamos a ser maestros de espías. Porque eso creo que nos puede dar un cuarto... Ahí está ese cuarto espía. Perfecto. Bien. Y lo vamos a utilizar porque nos puede venir muy bien. Porque así podemos dejar un espía que mantenga la red... Y otros tres que vayan a hacer las misiones más complicadas. Por tanto, el gran timonel... Ahora mismo... Lo tiene todo muy bien preparado. Lo tiene todo... Muy bien atado. Bien hilado. Lo tiene perfilado... A la perfección. Mis queridos camaradas. Que no os quepa duda. Que no os quepa ninguna duda al respecto. Pero bien. Mis queridos camaradas. Vamos a continuar... Después de... Esta verborrea... Que a veces pues... Es característica de mí. Y otras veces pues... Me quedo sin palabras. Porque me tiro... Pues... A ver... ¿Cuántas aquí? Solo en tres lugares. Vamos a ir a... Enán. Vale. Bien. Esa verborrea que a veces me característica... Me caracteriza... Y... Vale. Tenemos... Vamos bien de equipo de infantería. Esa verborrea que me caracteriza... Ya lo digo por tercera vez. Que después se contradice con esos momentos en los cuales... Me atasco. Y no sé qué decir. Vale. Entonces es una especie de... Extraño... Va y ven. Vale. Vosotros que ya me conocéis muy bien. Y dentro de poco tendremos que ir a por motorizada y... Y blindados ligeros. Vale. Pero... También... Las fuerzas especiales... Deberíamos investigarlas. Y los marines... También... E incluso... Naval. Pero de momento vamos a irnos a por los recursos. Que son fundamentales a día de hoy. Como diría Pedro Sánchez. Por tanto... Continuamos. Mis queridos camaradas. Tenemos ahí una larga cola de industria... Por construir... Eso que no es quepa duda. Nuestro plan quinquenal. Que no decaiga. Para que la industria en China... Siga potenciándose. Y que nuestro... La China comunista. Por supuesto. Y que nuestro esfuerzo... Ayude a que el proletariado... Vale. Eh... Surga triunfante. Ladrón de Cagar Fuestes. Este me... Me llama bastante. Eh... Ya no sé. ¿Qué estaba haciendo? Diciendo. ¿Qué diga? Pero bueno. Eso es lo de menos. Ahora lo que nos vamos a centrar es... Centrar en robar... Eh... Robar planos de la aviación... Eh... Japonesa. Ahí estás. Ahí estás. Perfecto. Y listo. Ahí os enviamos. Y... Vendréis en breve. Y... Tinta invisible. Esto no está mal. Lo vamos a investigar. O construir, mejor dicho... Mis queridos compatriotas. Porque... Ay... Me estaba dejando ahí la decodificación. Porque... Mis queridos compatriotas... No tenéis que tener miedo. Ningún tipo de miedo. Porque está aquí el gran timonel. Que velará por vuestra seguridad. Y velará por vuestro bienestar. Porque tras la revolución... Todos seremos felices. Y comeremos perdices. Porque estaremos en un estado idílico. En un estado comunista. Donde realmente... El propio estado no existirá. Será idílico. Todos seremos iguales. Y por tanto... La mera existencia del estado... No será necesaria. Y Trotsky sobrevivió a un intento de asesinato. Después de una lucha violenta en su casa de Ciudad de México. Al día de hoy... León Trotsky mató a un supuesto asesino... Con el Piolet con el que intentó matarle. El asesino ha sido identificado como un español... Que se cree al servicio de la DKVD. Ay Stalin, Stalin... Otras veces... Te he visto más atinado. Pero sé que lo tuyo con Trotsky... En fin... Bueno, da igual. Lo dejaremos pasar. Oh, la computadora mejorada. Ya está mejorada. Y por tanto... Ahora quizá de momento estamos un poco lejos del 41. Y el tanque de la gran guerra. Sí. Vamos a intentar hacer investigaciones de tanques. Para intentar desarrollar un arma blindada. Ligera. Y que podamos utilizar aquí en Asia. Bien. Seguimos intentándonos... Infiltrándonos en... Ahí entra... Oh no. Ahora tenemos... Que ahora me entra justamente el moquillo. Se me sube para arriba. Y es lo que... En fin. Dios mío. Cualquiera que me oiga... No me hagáis caso de verdad. Porque lo mío ya... Empieza a ser una mente enferma. Bien. Dios. Continuamos. Continuamos. Más excavación. Y me gustaría hablaros un poco de... Muy someramente. Muy someramente. ¿Vale? De la revolución cultural china. La revolución cultural china está ya en los años 60. Básicamente en Mao. Es apartado del poder. ¿De acuerdo? Y control civil de Corea. Pero si Corea... No la tenemos. Oye. Que me lo expliquen. La tenemos como títere. Pero no sale como títere. ¿Esto es un misterio? Bueno. En fin. Bueno. Volvemos a la revolución cultural china. Porque esto no tiene mucho sentido. Pero parece que Corea se nos ha convertido en títere nuestro. Pues oye. Bien recibido sea. Pero no salen los indicadores. Pero bueno. En fin. De acuerdo. Continuamos. En los años 60. Mao. Entre el 59 y el 61. Con el gran salto hacia adelante. Mao pierde el poder. Porque el gran salto hacia adelante. O perdón. El gran salto adelante. Fue un auténtico fracaso. Un desastre monumental. Esa maldita manía de sacar acero y acero. Y construir más. O sea. Producir más acero de forma febril. Y acero de mala calidad. Que no sirvió para absolutamente nada. Para equipararse con las potencias occidentales. De esa forma tan absurda. Pues creó una gran hambruna. Y ya tenemos la justificación contra el Tíbet. Que va a ser realmente parte de la China comunista. Y bien. Dicho esto. Cuando apartaron a Mao del poder. Este intentó recuperarlo. ¿Y cómo lo intentó recuperar? Pues de una forma bastante poco ortodoxa. Mandando a los guardias rojos. Contra el gobierno que le sustituyó. Hablamos del presidente Liu Xiaokit. Y de Yang Zemin. Perdón. Deng Xiaoping. Deng Xiaoping. Que se me va la pinza. Vale. Deng Xiaoping. Fijaros que tenemos 382.000 hombres desplegados. Dista mucho de lo que tiene la China nacionalista. Tenemos que hacer un esfuerzo grande. Muy grande. Para poder equipararnos medianamente. Pero eso os lo digo. Lo conseguiremos. Y ahora declaramos la guerra al Tíbet. Esto va a ser cosir y cantar. ¿Vale? Porque el Tíbet. Pues es claramente. Sencillo. No. No. Bueno. Esta frontera no es operativa. No me acordaba de ello. Bueno. Pues ahora dar toda una auténtica vuelta. Que le vamos a hacer. Pero. En fin. Pues eso. Es lo que os estaba comentando. Al final. Ma'o manda. Digamos que hace una serie de proclamas para excitar a los guardias rojos. Que sobre todo eran la mayor parte adolescentes. Gran parte de ellos eran adolescentes. Adolescentes hormonados. Que intentan tomar el poder. Siguiendo ciertos preceptos de Ma'o bastante drásticos. Por decirlo de algún modo. Italia reclama territorio griego. Mmm. No es bueno. Y en ese momento. Liu Biao. Antes de. De llegar a. A maquinar toda esa revolución. Que desplegó. Creó el libro rojo. De Ma'o. Escribiendo. Muchas de sus citas. Sobre. Aquellos discursos que había hecho. Y sobre su ideología. Y lo distribuyó. A la gran parte de la guardia roja. Y estamos hablando de cerca de 12 millones. De guardias rojos. Y entraron en un estado febril. Un auténtico estado febril. Digamos. De apología. Apología al líder. A Ma'o. ¿Vale? A pesar de que había sido apartado del poder. Aunque mantenía cargos protocolarios. Pero. Ya que Ma'o era una super estrella. Si hay. Hay que dedicarle una canción. Por supuesto. Mientras. Seguimos un poco por encima. Os la dejo ahí en el rincón. No tiene desperdicio. Del cantante francés. Nino Ferraz. Nino Ferraz. Dime quién corta el bacalao. Y quién armó todo el tinglao. Desde la China hasta Macao. Mi buen amigo. Mi buen amigo. Ma'o, ma'o. Para que sepan quién es ma'o. La guardia roja. Comulgao. Con el librito que ha inventado Los pensamientos de Mao Mao Estoy al lado de Mao Contra Liu Chao Chi Solo por Mao Que me hacen barraña Y si mis ojos No ven que guardias rojos Los guardias rojos Que me miran en el ojo Tintín, yo aquí Si me ha ido a Beijing Yo desde法国, yo aquí Mi amigo, yo tengo que ver ¿No me ha dado cuenta? ¿No me ha dado cuenta? ¿No me ha dado cuenta? Pero alguien dijo Que el Mao Mao De África estaba copiao Como la tribu del Mao Mao Y vaya lío que se ha armado Mao Cultural Revolución Mao llena de satisfacción Para que digan que no es Mao Para que digan que no es Mao Quien corta siempre el bacalao Estoy al lado de Mao Contra Liu Chao Chi Solo por Mao Que me hacen barrañao Y si mis ojos Y si mis ojos No ven que guardias rojos Los guardias rojos Que me miran de reojo Y aquí termina Lo contado Sobre mi amigo Mao No piensen que yo estoy chiflado Y que me quiten lo bailado Porque este cuento termina Hay que admitir que tiene gancho Tiene gancho Mis queridos camaradas Perdón Bueno a ver Esta canción tiene un contexto ¿De acuerdo? Nino Ferrer Y nos han destrozado dos bases Maldita sea Una mientras estaba el vídeo puesto Y otra pues Ahora mismo Vamos a tener que darle fuerte a esto Pero bueno La canción de Nino Ferrer Tiene un contexto Vale Nos acaban de dar un plano De avión naval No está mal Sí Tiene un contexto La canción de Nino Ferrer Y es la siguiente Todos conocéis Mayo del 68 Por supuesto A ver Está claro Es un clásico En mayo del 68 Y tras la revolución cultural china El maoísmo Coge mucha fuerza En Francia ¿Vale? Y esto es una crítica Que hace Nino Ferrer A esa Fiebre Que se despierta en Francia Respecto del maoísmo Y además Uno de vosotros Me puso Un comentario Con una canción De Claude Chance Y Viéndola En francés Me derivo A otra De Nino Ferrer Que esta Estaba curiosamente En castellano Y además Me encantó La escuché Y me encantó Y sobre todo Esa alusión gatuna Dije En castellano Y con esta marcha Dije Es que la tengo que poner La tengo que poner Y el maoísmo No lo he dicho bien Se hizo fuerte en Francia Especialmente entre los jóvenes De izquierdas Este matiz Es Bien Y en este slot Vamos ya a ir a por los tanques ligeros Vamos a ir avanzando Aviación Y blindados Aunque también necesitamos Vamos a poner ya La criptografía en funcionamiento La de Siam Y la de Malaya Británica De momento no Bueno Hemos hecho aquí Un pequeño corte Vale Y otra base aérea Que nos atacan Maldita sea Porque no ha pasado nada Especialmente reseñable Y por tanto Mis queridos Compatriotas Japón Exige la Indochina Francesa Hay que En fin Aguantarse Bien Vamos a ir A construcción Ahora mismo Y bien Más o menos La cosa Va yendo Bueno Conforme puede ir 69 fábricas Estamos cerca de las 70 fábricas Para ir a por El foco El último foco Para conseguir Esa ranura adicional De investigación Que La China comunista De Mao Necesita Y el J2 También lo necesita Ahora mismo Vamos a intentar actualizar La aviación Y tener algo de aviación Auxiliar De cara A la invasión De la China Nacionalista Y de sus posibles Aliados Que no lo descarto Pero bueno Mis queridos compatriotas Continuamos Y el Tíbet Nos ha suplido Con mucho equipo De infantería Mis queridos compatriotas Vamos a formar La Academia de las Ciencias Vamos a combinar Todos nuestros Laboratorios Y universidades Para crear un nuevo Una nueva organización Que los administre De forma más eficaz Una nueva casilla De investigación Que la necesitamos Y mucho Sobre todo porque Ya estamos cerca Del medio millón Pero aún no llegamos A la mitad De lo que tiene En total China La China nacionalista Únicamente Que esa es otra cuestión Pero bueno Debemos seleccionar Un nuevo consejero político Príncipe del terror Este de momento no Ah mira El representante popular Oye La estabilidad Más 15 Como no lo he visto Antes Bien Y ahora mismo En el tema De la inteligencia Vamos a ir A por Robo de planos Para asegurar bien Que esos Robo de planos Se efectúan De forma correcta Y Como podéis observar Estamos haciendo cortes Estamos haciendo Una serie de cortes Para agilizar Un poco este capítulo De acuerdo Y intentar Acercarnos Lo más posible A la guerra Si que es cierto Que la idea Quizá Podría ser Saltar directamente A la guerra Pero claro Tampoco quiero que Sé que algunos de vosotros Queréis ver Como preparo Los antecedentes De cara a esa guerra Vale Como lo planifico todo Y como lo desarrollo Por tanto Creo que esto Es algo valioso Sé que lo que más llama Es directamente la guerra Vale Pero en fin Vamos aquí a Con nuestro amigo Mao Mao Vale Quiero decir El gran timonel Vamos a Dios mío Vamos a A continuar Planificando La guerra civil Porque no va a ser sencillo Pero ya Estamos cerca Estamos cerca De ir planeando Enfrentarnos Estamos con 700.000 hombres Cuando estemos cerca De los 800.000 900.000 Creo que ya sea El momento idóneo Vale Para poder Ir A por A por Los nacionalistas Vale Aunque ya podemos Proclamar la república Popular china Pero No me parece el momento Hasta que ya Eh Hayamos derrotado A los nacionalistas No sé si me entendéis Es decir Proclamarla ahora Sería totalmente inútil Pero no quiero que esto Eh Suceda aún Vale Porque quiero que se haga De forma Eh Coherente No sé si me entendéis Quiero que sea coherente Cuando ya Controlemos realmente La mayor parte del territorio Y Mao Se vea Como el gran líder Que es Mao Se vea Entrando En la ciudad Prohibida Y Mao Finalmente se haga Con el poder Bien Ahora mismo Vamos a Seleccionar A un nuevo Alto mando Del Alto mando Vale Y un experto En reagrupamiento Nos va a venir bien Bastante bien Para la recuperación De las divisiones Y atención Que tenemos Problemas de suministros Por esta zona Y esto va Va a haber que arreglarlo Vale Porque no quiero tener Problemas de suministros Justamente en esa zona A ver No es primordial Evidentemente Pero bueno En fin Vamos a aliviar La carga de suministros Ahí Y vamos a darle prioridad Porque ahora mismo La fabricación Ya no es tan importante Porque más o menos De recursos Vamos Medianamente bien Vale Quiero asegurarme Los recursos En las distintas zonas De todas formas Teóricamente La zona de Beijing Y la zona central No debíamos tener Problemas de suministros Pero bueno Veremos Bien Otro salto Mis queridos camaradas Porque ya tenemos El nuevo foco Y tenemos Una tecnología Investigada Proclamar La república popular Tras la derrota A los nacionalistas Ha llegado el momento De ocupar El lugar Que nos corresponde Como gobierno legítimo De China Que da mucho trabajo Por hacer Pero el futuro Parece Más brillante Que nunca China se conocerá Como la república Popular de China Bien Pero Aún es pronto Mis queridos camaradas Aún es pronto El gran timonel Dice que no nos debemos Adelantar a los acontecimientos Aún tenemos El No tenemos el control Sobre China Y por tanto Proclamar la república Sería Una temeridad Y un acto Digamos De Soberbia No vamos a llegar ahí Aún No vamos a llegar ahí Aún Vale Excavación 3 O No Industria dispersa Por supuesto Vale De acuerdo Por aquí todo bien La aviación El I1 Pero en principio No lo vamos a necesitar Vale Y podríamos ir Directamente a por Fuerzas especiales No 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 Aún nos queda Tiempo por aquí Los marines Los vamos a necesitar Y diréis ¿Marines? Sí Marines Incluso Barcos El casco del destructor De preguerra Es interesante Porque Vamos a tener que desarrollar La La marina Atención La policía militar Que también la vamos a necesitar Para algunos territorios Y hacer las divisiones De supresión Pero en el tema naval Es que como ya os he dicho No quiero dejarlo de lado Vamos a tener que ponernos Las pilas A medio Largo plazo ¿Por qué? Porque tengo algo en mente Preparado Eso va a ser complicado De realizar Va a ser duro Pero en fin Al final eso Lo acabaréis decidiendo vosotros Eh Pero Después de la guerra civil Que yo espero Que ganemos Tengo Tengo pocas dudas Yo creo que el pueblo Estará de nuestro lado Y ganaremos Que no es quepa duda El gran timonel Será con el control Del país Si Con el control Total Del país Haremos que los nacionalistas Y los señores de la guerra Acaben rindiéndose Arrodillándose Frente al poder Popular No 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 Ese no Ese no Pero por el amor de Dios Paradlo Paradlo ya Paradlo ya Paradlo Vale Eso es otra cosa Dios santo Lo que tengo que aguantar a veces Bueno Mis queridos camaradas Después de este susto Volvemos Volvemos Y Ahora mismo Vamos a ir a por los ligeros Del 36 Eh Lo que ha sucedido Tiene una explicación Y son los duendes que tengo en postproducción Les pago poco Y a veces pues me hacen esta serie de cuestiones Vale Pero bueno No os preocupéis Y ya empezamos a estar Cerca Cerca De La Guerra Civil Y ya será Básicamente el enfrentamiento final Entre Mao Y Chiang Kai-shek Por ello Mis queridos camaradas Estad bien atentos Ante El encontronazo Final Entre estos dos grandes enemigos El gran timonel Estará a la altura Y como siempre Gracias por vernos Y coincidiremos En los siguientes capítulos Gracias por vernos Gracias por vernos Gracias por vernos Gracias por vernos Gracias por vernos